Música Oh, hola. ¿Quieres un poco de té? ¿Unas galletas? ¿No? ¡Hola amiguitos! Bueno, estoy muy emocionado por este video. La verdad no sé por qué, porque este es un video de preguntas y respuestas común y corriente. Pero es diferente al anterior. En este voy a tratar de responder las preguntas de una manera más platicadora. O sea, no voy a responder todas las preguntas de una manera cómica. Algunas sí, pero otras no. Así que vamos a darle, ¿no? ¿Cuál es tu serie favorita? Bien, de comedia mi serie favorita es Friends. Y en segundo lugar, casi empatado, es How I Met Your Mother. Pero Friends siempre va a ser el primer lugar por el resto de la vida. Y de drama, definitivamente Breaking Bad. Si fueras mujer, ¿cómo te llamarías? Según yo me hubiera llamado Elisa. Pero la verdad no estoy seguro. A ver, vamos a marcarle a mi madre. Hola, Bocci. Hola, ma. Oye, si me hubiera... Si hubiera sido una niña, ¿cómo me hubieran llamado? Me teníamos guardado el nombre de Elisa para que se hubiera sido niña. Elisa. ¿Elisa o Liz? Elisa. Ah, ok. Ya ven. Bueno, gracias. De nada, bye. Bye. Les dije que de Elisa. ¡Pum! ¿Sweet dreams are made of this? ¿Qué es lo de viviendo al lado? ¿Puedes decirnos más? Para la gente que no ha visto el video de las estúpidas risas falsas, véanlo porque si no, no van a entender de qué se trata esta pregunta. Si quieren aquí les dejo una tarjetita aquí arriba, para que lo vean. Pero bueno, Viviendo al lado es un proyecto que hice con mis amigos hace como tres o cuatro años. Fue para una tarea. El objetivo era sacar los primeros dos capítulos de una serie de televisión. Y lo grabamos y eso sí, yo lo edité todo. Y en ese momento no sabía editar, entonces, no, o sea, me tardé como 40 días. Pero al terminarlo, nos gustó muchísimo el trabajo. Entonces yo les ofrecí a mis amigos hacer toda la serie ya, que fuera como de 20 capítulos cada temporada, y subirlos a YouTube. Pero a mis amigos no les latió la idea y me abandonaron. Después de eso, o sea, después de como dos años, ya saqué este canal. Saqué el Gonsok. Pero Viviendo al lado fue mi primer proyecto para YouTube. Porque de hecho sí subimos el primer capítulo a YouTube, mucho antes de todo. De hecho, para las primeras personas que ven mis videos, cuando yo empecé a subir videos como Gonsok, todavía estaba ahí el primer capítulo de Viviendo al lado. Y después ya lo quité porque la verdad no tenía mucho que ver con el contenido que estaba sacando. Pero bueno, ya después de tres o cuatro años, quise retomar ese proyecto ya ahora sí yo solo. Porque la verdad me quedé con muchísimas ganas de hacerlo. En serio, me gustó mucho. Y pues saldrá próximamente. Es que para ser honesto, la verdad no he escrito casi nada. Pero sí quiero hacerlo como una serie de varias temporadas. Y que cada temporada sea como de 15 capítulos. Pero bueno, pronto sabrán más detalles. Os lo prometo. Os lo prometo. ¿Qué estarías haciendo en este momento si no tuvieras un canal en YouTube? Probablemente estaría así. Por lo tanto, jóvenes. Un enunciado en el que dos expresiones ya sean iguales o distintas. ¿Alguna vez pensaste cómo sería tu vida si tuvieras un gemelo? Imagínense. Si de por sí con un gonzoc es como de cállate, por favor. Con dos gonzocs. No, la verdad sí sería un caos total. ¿Cómo editas tus videos? Te salen bomba. Es como si tuvieras un padrino mágico que te edita los videos. Muy bien. Hace como cuatro meses yo estaba tardándome muchísimo en editar los videos. De verdad, muchísimo. O sea, eran como 30 horas de trabajo. Entonces decidí que necesitaba ayuda. Y fue ahí cuando el señor Eddy apareció en mi vida. Él edita todos los videoblogs. Y de repente uno que otro video, como este. Este, él lo editó. Y se llama Eddy. Y es mi Eddy-tor. Y ya, yo solo edito los gameplays. De hecho, si no hubiera sido por Eddy, yo creo que no podría sacar más de un video a la semana. De verdad, la edición que me tomaba era exhaustiva. Así que gracias, Eddy. Te quiero. Ah, por cierto. Él tiene un canal en YouTube en el que hace gameplays y hace videos random. De verdad. O sea, no es solo porque sea mi editor y mi amigo. En serio, les juro que es de los mejores canales de YouTube que he visto. De verdad. Así que si gustan pasarse a su canal, les voy a dejar una tarjetita aquí arriba o el enlace en la descripción. ¿Quién gana en una pelea de no parpadez entre tú y Batman Azul? ¿Qué? ¿Por qué no parpadeaste? ¡Cállate! Soy Batman. ¡Así! ¿Tu abuela ve tus videos? Según yo, mi abuela de parte de mi mamá sí ha visto algunos videos míos. Pero ahorita no la vamos a marcar y preguntarle porque ella vive en España y ahorita seguramente son las 11 de la noche. Sí, son las 11 de la noche. Entonces, ni modo de marcarla hasta ahora. Pero mi abuelita de parte de mi papá sí ha visto la mayoría de mis videos. Vamos a marcarle. No lo contestaron, vamos a llamarles de nuevo. ¿Hola? ¿Hola, Bela? ¿Quién habla? Gonzi. Oye, este... Me preguntan las personas que si ves mis videos. Ah, pues claro. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. ¿Quieres mandarles un saludo a alguien? ¿A quién le mandaré un saludo? A las personas que te ven. Ah... A Pati Jiménez. Ok. Está bien. Pero para las personas que ya los están viendo, o sea, para las personas que ahorita están viendo este video, ¿qué mensaje les quieres mandar? Ojalá los disfruten como yo. Vale, pues Bela, muchas gracias. Vale, bye. 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 ¿Se lo tienen la llamada más emotiva que he tenido en toda mi vida? ¿Te has lastimado haciendo algún video? ¿Es en serio esta pregunta? No, cállate. No. 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 ¿Qué crees que debe tener un youtuber para poder ser exitoso? Bueno, como todos los que hacen videos siempre decimos. La regla número uno es que te guste. Pero no solo que te guste. O sea, de verdad que ames hacer videos. Que los ames. Así. Ames. Porque muchas veces te van a dar ganas de no seguir. De dejarlo todo y meterte a la escuela. Pero lo que te hace querer seguir, bueno, al menos en mi caso, es que amo hacer videos. O sea, de verdad, me encanta. Y sería un error gravísimo dejarlos de hacer. Pero yo pienso que hay otra regla. Que es casi o igual de importante que la primera. Si de verdad quieres triunfar en YouTube, tienes que hacer algo único. Algo nunca antes visto. Tienes que ofrecer algo que solamente en tu canal lo van a encontrar. Yo pienso que los youtubers más grandes son los que han innovado más en YouTube. Así que si quieres hacer videos o estás planeando hacer videos. Piensa de qué manera puedes hacer algo muy único o muy innovador. Como un video de preguntas. Eso es súper único. Pero bueno, amiguitos, el video ha llegado a su fin. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Quiero sacar un video de preguntas como una vez cada dos meses o una vez al mes. Pero no sé si a ustedes les guste la idea. Así que si quieres ver más videos de preguntas. Demuestrale tu amor a este video dándole un cariñoso y tierno like. Así. Like. Y si este video llega a muchos me gusta y veo que hay muy buena respuesta de ustedes. Pues definitivamente sacaré más porque no estoy estúpido. Pero bueno, los amo. Sean felices.